Somos la mejor ofensiva, la mejor defensiva, tenemos al goleador de la zona, somos el equipo más disciplinado, o sea, en ese ámbito la verdad que me siento muy orgulloso de todos los jugadores que están participando en este club. El primer equipo se nutra de sus fuerzas básicas y creo que aquí en Veracruz, en todo este proyecto que se arrancó, hay mucho talento. Imponiendo condiciones es como se encuentra el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz en el sector 2 de la tercera división. El equipo que comanda, Sergio El Cayo Díaz, suma 54 puntos y es líder en solitario, siendo también los mejores en ofensiva y en defensiva. Los integrantes de este plantel son casi en su totalidad veracruzanos, una generación joven integrante de un proyecto joven también. En una de las visorías que hubo el año pasado, pues me eligieron y así fue como quedé. Con el talento joven de todos los chavos y pues echándole ganas, todo sale. El talento es indiscutible y el monitoreo es constante para reforzar los planteles de las divisiones superiores. Asimismo, el sueño de llegar al primer equipo está siempre presente. Claro, sí, manteniendo el sueño de llegar a cada quien a lo que quiera, a su sueño. Asimismo, elementos de la tercera división son requeridos constantemente para reforzar la segunda que comanda Octavio Mora. Se han debutado ya cerca de siete jugadores de tercera división y al final pues es lo más importante, ¿no? Era un proyecto para ir buscando el talento veracruzano y seguimos insistiendo en eso. Y es precisamente de la segunda división el otro equipo escualo que se mantiene dentro de zona de calificación. Entre sus filas hay elementos que han cumplido con los procesos y apuntan a la liga de ascenso. No, pues yo tengo cerca de seis, siete años aquí en el club. Llegué al equipo juvenil de reservas. De ahí, posteriormente me quedé con el equipo de tercera división. Brinqué a segunda división y pues ahora me dieron la oportunidad de estar en el primer equipo. Y es así como este grupo de jóvenes se prepara día a día, sin importar las distancias o las condiciones del clima. Todo con el objetivo de algún día figurar en el máximo circuito. Algunos ya están entrenando en primera A con el primer equipo, pero la idea es que jueguen, ¿no? Que de alguna manera les den esa oportunidad que los puedan debutar y puedan jugar y esperemos que sea pronto. Gracias por ver el video.